¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto de fe Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela Las espinas del camino de la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí o sí Un sí sin medidas Dame la fe Señor Señor La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte mi vida Y aunque traspasaron con una espada su corazón Y su alma lloró el dolor de sus heridas A los pies del madero se quedó Y hoy ella es nuestra reina y señora Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor Y hoy en tu amor quiero permanecer Postrada a tus pies Es lo único que un día llevaré Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí o sí Un sí sin medidas Dame la fe Señor 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 La fe de María Para renunciar a mí A mí Y entregarte Mi vida Mi vida Mi vida